Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad Aún no estar de lejos, así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños ¡Apunchemos! Y me cuesta, imagina lo que vendrá ¡La baile! Cambio dolor por libertad Cambiarías por sueños y me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte esté en la suerte y no algo que no debería alcanzar ¡Suscríbete al canal!